Aquí, aquí, dejenme aquí ¿De quién es ese tuyo? ¿Cuánto? Mal 69 69 mil ¿El carro de Dylan? ¿Es por aquí? ¿Dónde están ellos? Ay, Dios mío Júigan, júigan Yo estaba así de agarrado ¿Ese Dylan que va allá? Vamos, vamos, vamos Estas dos rubias te cuestan 3.300 dólares ¡Vamos! Hoy, toca otra vez Entregarle la tarjeta Esta vez a Benítez Ella puede ir a gastar Hasta que yo la encuentre ¿Cómo funciona? Ellos tendrán 15 minutos Para irse Bien lejos Y yo tengo que caerle atrás Cuando la agarre Echo mano Y le quito la tarjeta Vamos arriba Uno Este intro siempre No es así que lo hacemos ¿Cómo? Pregúntale a delay, no sé Parado ¿Tú lo prefieres para? ¿No lo hacemos para? Ay, ya lo prefieres Ella tiene 10 Ey, ¿tú lo prefieres para? Dale, Otaku Yo imagino Con osito Que estamos hablando Yo me imagino Ella Lo prefiero parado Ey, muchachos Y mira, y mira Dí que Que suba Ay, ay Subió Ay, te he curajado Me chipió No podemos hablar Entonces, espérate ¿Eh? Este es el intro del canal Eso está complicado Tenga ahí No me enseñe los números Y vaya a sacar Mira, es ahí Donde yo tengo el dedo Donde yo tengo el dedo Que lo chispero Ya tuve que cancelar Una de otro video Empieza el tiempo En 3 2 1 Ya Pero, ¿por qué te llevas los letreros? Los letreros, ¿para dónde vas? Por si acabas, para venderlos Vuelves por los letreros En vez de 15 minutos Ahora tienen 14 Por este No les voy a insultar Está bien Hoy un buen día El éxito está como weyado Yo feliz que tú te quedas aquí haciendo chistes Faltan 14 minutos y medio Váyanse adelante Déjenme apagar esto Mira esa vaina La dejo doblada Eso no se apaga tocando Cuyere, deja la luz Yo feliz Faltan 14 Que la luz le apaga a Carlos Y el micrófono ¿Dónde lo van a dejar? Corre, corre Que tú lo prefieres parado Vámonos Corran, corran Vamos yo Ay, si le llamas Esa, lea ya Para el que nunca ha visto este contenido Yo tengo que esperar Que ese tiempo se agote Ahora mismo faltan 13 minutos 50 segundos Nunca hago trampa A los 10 minutos Cuando ellos se alejen Ellos tienen que mandarme El location obligatoriamente Y yo voy a ver por dónde van Yo he fallado ¿Cuántas veces hemos hecho este video? Tres veces Siempre digo Que lo voy a agarrar En menos de media hora Y siempre dura un viaje Sí Esta vez No me voy a poner Que es un vaina tan difícil Pero antes de 40 minutos de video Yo lo agarro Va Vamos a agarrar Dale Espérate, Carlos no dejó su carro ahí Carlos nos está tapando Espérate, espérate ¿Cómo es? Carlos nos está tapando Es un bendito abuso Eso es, no, abuso O sea, abuso laboral Porque entonces ahora uno no se quiere ir No se puede ir uno ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Paul K Hello, how are you? ¿Tú no estás tapando esa trampa? Te paso el tiempo Y le quito el carro hoy Gracias Yo no me acordaba Que yo le había trancado el carro Oye lo que vamos a hacer Voy, se lo muevo Nos trancamos Y nos quedamos en el carro esperando En ningún momento dijimos Que no podíamos entrar el carro ¿Verdad? Era esperando en el set Yo estoy parqueado en el set Hay que hacer trampa Porque son muchos los cuartos Que me van en estos videos Vámonos Esta vez salgo yo tranquilito Ellos no pueden echar para atrás Yo estoy tapando O sea, yo le puse el carro atrás Y no fue pensando en esto Es sin trampa Pero está bien Es válido Bueno mi gente No hablamos de ese día Para dónde vamos Porque somos muchas cabezas No, yo quiero ropa Mi amor Ropa Ay, yo también Me encanta ropa Estoy cortita de ropa Ya le dije a Karen Una bikini Para la playa Que después se me ve Lo nacido Ay, Dios, veniste Y para mi mamá Tu amigo, veniste Bueno, un bósel, un bósel Y yo tengo que modeláarlo Es que los bóselos Son más grandes que el bósel Pero sí Ay, ay Bueno mi gente Vamos al lugar Y como yo soy el rey De las transiciones ¿Cómo tú sabes eso? Camilo una vez dijo Que le gustan los hombres Con la c*** Entonces Ay, entonces Yo estoy aquí Parqueado En el set Ella va a ver Location del set Pero ella no sabe En qué parte del set Ya no tengo que bajar Todas esas escaleras Huyendo La otra vez Duré como tres días Con la ciática Tú sabes Yo tengo problemas Ciáticas Son 32 No me dediqué Entonces Ahora yo estoy aquí Tranquilo Con mi airecito Déjame prender aquí Pan Uap Oh ¿Y por qué este guía está así? Oh Ay, que estos carros se apagan Cuando estamos parados Ya, ahí no se puede parar Faltan A ver Ay, que yo no pare el tiempo No se puede hacer trampa Le voy a poner 13 minutos Porque fue como los 13 minutos Que ella me habló Le estoy dando tiempo de más Y grasa Pero está bien Yo no hago trampa 13 minutos A partir de ahora Está aprobado Dile, dale rápido Dile ¡Ay! ¡Ay! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Dile, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no, no! Ay, Dios mío Chafer, en la esquina Chafer Dile, pues no, no, no Así no Mira, fuera de relajo Así no, mi amor ¿Por qué Carlos me está escribiendo? Me estoy poniendo en el día No, loca, dime Es mejor la sabiduría Y la salud Y la salud mental Pero, oh ¿Cómo así? ¡Dale duro, ven! ¡Dale, ya quiso! ¡Ya quiere, ya quiere! ¡Listo! ¡Pero me echaste el palo a desear en ese brazo! Le eche un... O sea ¡Bueno y todo! Dile, dile ¿Para dónde? ¿Para sangrito bobal? ¡Po vamos! Ahí se hacen unos coritos de pilita Tú eres lo que te gusta Agarrar mucho el micrófono ¡Qué rico! Agarralo tú que te dijiste en casa Mira, tú no te diste cuenta Que Dile, querida Porque cuando tú dijiste eso Ya, ya le dio rápido Dile, yo te doy un beso en realidad ¿Qué? A ti A mí Y yo te... ¡Dile, conchole, no! ¡Colele! Y me no puedo comprar nada, muchachos ¡Colele! Location, el tener Lashy Locating Hola Buen día Vamos Compren rápido Vámonos Vámonos ¿Qué pasó? Lo que yo no quiero es parir ahora Por mi propia voluntad me llevo la niña ¿Me puedo llevar eso? ¿Te quieres robar la niña? No, mi amor, lo que es ropa que venimos a comprar Disculpe Y todo Este canal e inclusive Claro, Mariel ¿Qué te busca aquí, Mariel? Yo llegué antes Conchale ¿Un micrófono? Te acostumbrado a eso, no te vengas Pero corran, cojan, mira ¡Ay, ay, ay, ay! Tú te imagina ahí, tú te imagina ahí No, no me imagino No me imagino, no me imagina, no Imagina, no me imagina, no me imagina Y a Mariel imaginaba Una carterita para yo ser así coquete Dale, ahí te pego así, dale Por permiso, ahora Dale Sí, pero acuérdate que el micrófono se usa en la boca, viste Dale, dale, dale Aquí estoy yo, todavía seco Mira Falta 35 segundos, mira 35 segundos Y no me han mandado location Es que es demasiado tramposo Yo nunca he hecho trampa en un video de esto Pero mamá que hice fue a bajar para acá abajo Vamos a ver qué cuento tiene Ella una vez me hizo que ya estaba menos de un kilo Y cuando está menos de un kilómetro no me lo tienen que mandar Ella estará comprando por aquí Mira, no me lo coge Ah, pues ya no me lo va a coger a mí Si me hacen meme con esta parte De que no me están cogiendo el teléfono Después del tono, tu llamada será facturada Fuap Yo le voy a meter 52 llamadas, tú verás, cada uno No te no me lo cojan, trampo Sasa, 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 saso Estoy llamando a Dylan ahí Voy a grabar esa pantalla Entonces ya no me lo va a coger, está bien De tapo la cerveza con los dientes Descansa ya, descansa, descansa, descansa De Ciftero si con nadie manda en el bendito location pues como yo lo voy a quedar atrás pasa lo que tenemos un andro y que se me olvidó el iphone por eso que no podemos mandarlo y tú sabes que la gente de andro y ve el vídeo también te va a acabar todo el internet oye esta ley tomorrow morning thank you good bye you will considerate en el ok aporta votado yo vamos a dar el beneficio a la duda que fue que me trancó sin querer vamos a llamar otra vez mira porque tú estás tan como mire te llamo de nuevo ay dios mío volvió a llamar volvió a llamar yo te lo voy a mandar ahora fue que me en el celular por la compra de la velita te llevas una casa cuéntame la historia bueno te lo quieren meter lo arrebató banda la vaina tramposa oye tramposo los dos y porque sexy cuidado el dios cállate al final de atención señores este fue el último vídeo de jeremy comenten debajo para qué cara usted quiere que lo mande sex de gracima o pues no decía trabajo de gracima o más no se va a decir que carlos dijo que los de gracima o me nomás manda lo que yo yo sigo aquí esperando como la flor de tanto me diste tú me marchó y yo se perdié ay 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 y como me duele linda pero déjame cantar también porque lo doblevo de el micrófono vamos a tener el problema lo doblevo también de aquel otro cante a también como me la flor este remita de computado de nuevo de nuevo no comienzan así como me duele como la flor como la flor de tanto amor de tanto amor me diste tú me marchó hoy yo sé por qué así que ay 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 como me huele me huele 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 a que te huele como me huele como como huele de janeira black amber plum en vanila woods ay sí llévatelo mujer tan fresca ahí lo mandó ok el diacho pone que no que son tramposo hace tiempo que yo estaba a más de un kilómetro que hay por ahí loco ellos están por casa de españa viejo como por casa de españa ok pero no vamos a dejar de hablar vamos a poner aquí van casa no salió cuando yo había puesto los locations anteriores aquí en la pantalla no salió no nos pusiste de sola esto no lo pongo editor obviamente te digo ahora editor azaroso lo pusiste eso es algo personal mío viejo la gente está comiendo viendo este vídeo ya pasa ponde ellos a ver qué están haciendo que lo que tú quieres si tú me lo pones que lo que pasa que ya saben detrás de baño se lo va a poner pónmelo pero no me digas que sí que sí que sí pero sí sí que sí uno y ahí mira como yo me quito tuve este alma al matrote para mí denme esto ahí lo levanta con la moda imperial mi amor espérate eso te da una malgada tú puedes echar tigo porque antes yo iba al gimnasio y yo miren que ni como que todo el mundo tiene un cuerpo yo prefiero ropa de gimnasio porque semanal me pongo la misma que no se ve ni con la lica vamos arriba en nueve minutos estamos ahí y he hecho mano la tarjeta y el diachera para el otro lado aquí no puedo ya yo estaba en este parqueo míralo ahí se me aumentó tres minutos y que lo que vamos a hacer con estos tapones en este país qué será lo que vamos a hacer con estos tapones en este país uno no avanza mira yo voy a la velocidad más grande que yo he ido en el día de hoy a 10 kilómetros por hora en el día entero viniendo para el ser y me voy a no dura como tres cuatro horas al día en tapones y no hacen nada autoridad delay necesitas ayuda a ver que ocultó un caballero yo soy un caballero que pueden darle dos de caballeros y sigue ella tiene un pantalón el cargo hay uno beso ella quiere como veamos que lo que tú vas a buscar un cargo ahora mismo y yo quiero un cargo pero en el gobierno vamos arriba vamos arriba no fuimos 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 no acelera un chinchín primero lo que hay adelante otra vez otro tapón semana y que lo que estamos pagando loco que nada me van a desbancar los carajitos esto sabiendo yo como son estos benditos vídeos para qué me pongo yo a decirle a dilen que si otra vez y tú sabes por qué porque la gente le da like al bendito vídeo para ver el mezquillado porque a la gente le gusta ver mezquillado el corazón entonces le dan like a este vídeo también tú sabes lo que pasa en un mes ya me dice ahí vamos a hacer otra vez que tiene tanto like porque yo entonces me pongo feliz cuando encuentro la tarjeta y digo a la gente 100.000 likes y quieren que yo quede pues ya estoy feliz que le eche mano a la tarjeta y vuelvo y caigo en el gancho ahora veniste que me agatadores entonces invita a camila invita a jeremy no joda tu pariguayazo caigo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo que es pariguayo yo solo que yo soy un pariguayo en todo caigo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y me pasa una vaina y lo vuelvo y me voy por ahí otra vez sabiendo que me voy yo estoy anonadado que lo que está pasando quien está subiendo ay pero hay una fortaleza y me encantó venga enamorada yo no tenía como el hueso el diablo mira ustedes sabían que carlos está viniendo ya hay corran 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 espérate que lo que ustedes están hablando que es lo que están comprando fue una interpretación de un intérprete si mira es un quermen aquí vamos 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 hay un djc aquí es verdad siempre cuando hay un tapón un djc ay que como que adivino que como que adivino el djc habiendo un semáforo funcionando arriba porque quédate poniendo multa si entonces se trancan la vía usted le pone una multa es y tú ahora como en dos días nadie va a tranca porque están poniendo multa y hay sistemas de consecuencias pero aquí no hay ya está bonita por mira viste que aceleré ahí un minuto adivina que cae adelante ahora otra vez tan otro semáforo ya y eso cuál 150 mil likes en agua esta vaina otra vez tú estás loco yo pasa esta brega cada vez que es el cargo mira mi hermana pero te podría guinda eso donde te lo hallo tenga mi amor eso no me sirve linda oye te dijo a camila mira yo no soy ella porque dijo dije que eso no le sirve que se fue a camila he intentado aclarar me las rodillas de todas formas y no sé una foto tuya si no pero van a ver una de espalda porque las rodillas de espalda yo le digo al chile que no te coja la rodilla mi gente muévanse que viene caldo me va de un ataque un ataque me va a dar me va a dar ni medios mío ni un cuarto pero muevan se muevan se dios mío no vamos a poder llegar a comprarme 10 perfumes bye nos vemos vamos ya ten vele vamos 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 por favor por favor no sé nada está la velocidad máxima a la cual va el tapón y esto ha gastado y haciéndome trampa si o no que hicieron trampa no hicieron trampa pues tienen que mandar lo que dicen de que tenga un kilómetro dios mío vamos no hay a 40 voy yo explica lo que pasa que están durando tanto este me encanta atento a instagram que lo voy a regalar por ahí como alto ya que lo que pasa aquí que la parece engaña mi amor sirvió y modela modela mía así cuando ley y no poste 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 ya descansa 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 falta como la blusa porque como con siento como que con esta nueva mira yo siento que te va a quedar bien con esta blusa no te va a quedar bien con eso fue a veces también saben de vestimentas no sé no te lo celoso que eres y claro no contigo pero mira yo te puedo decir algo que vivan los hombres que mantienen a su mujer de verdad que vivan mira no y me la mido de nuevo a ti mi amor produce a otras cosas que no sea así claro porque la gente cree que usa la misma ropa es la verdad pero disimulo cuando el límite de velocidad ella se pasa los límites de velocidad en estos vídeos no pero no puede ser tan tramposa lo que yo no lo puedo creer lo que la primera regla de estos vídeos es que no me pueden pasar el límite de velocidad el límite de velocidad en esta calle 45 kilómetros por hora atención señores si ustedes ven que delay está más de 45 kilómetros por hora en esta avenida sencillo mándenselo a djc yo estoy loco porque a djc le manden una factura a su casa que se la cobren como los gringos porque en este país no hacen eso un peligro el volante cuando ustedes ven un carrito blanco como el de djc un eléctrico de esos como se llaman lo que ya ya esa vaina djc primero hay cerca y si no por lo menos salve en su vida ustedes ustedes se le alejan y dejen que se vaya dando no sepa esa mujer maneja como una loca fuimos muévanse y vayan todo para allá vaya en todo qué miedo abriendo la cortina qué miedo yo no soy así yo no sé si mi gente tienen que respetar a las mujeres y mary lane amor debe respetar claro y metiendo la boca para allá está ella no ya sabes yo no voy a mirar eso no voy a la marenaya porque son de distintas sociedades qué te pasa no pronto 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 aquí hasta mi suegra ya no esperan esta fiesta 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 yo me fui la viste le viste algo el cerebro por ejemplo aquí en el malecón no puede más de 80 yo te apuesto que hayan nacido de trampa de trampa y me quitan mi cuarto yo soy de parigua yo vuelvo y digo que sí que sí y que sí lo no puede ser estamos en tres minutos atento que estamos en tres minutos estamos en el location que yo entiendo que mira cómo se va acercando esa bolita mira cómo se va acercando esa bolita pero como se va acercando esa bolita esa bolita azul soy yo bien esa bolita azul soy yo sin hacer trampa la walk que se la primer location después de vídeo vamos a subirlo patito nada más me gusta me gusta me gusta que tuviste aquí están hablando como de cosas grandes mirel agarra ahí brincale 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 buena freca brincale buena freca mira mira pongo el de mi hija deja de estar la dueña a qué orden de cobre no que carlos ay mi madre carlos no me viste oye ay dios esto es un sacrificio que con esta me voy porque tomé la decisión se me olvidé que usted maquillaje en su ciudad a ver ahí sí mire tú le da tú le dará para cuál de la marcha te dañaste me voy a por un brasil se puede por compras el hola doblas y verdad para que se vea porque es que no se ve nada me queda verdad con el flow me consigo un hombre yo es un tigre amor cambia de rap e efectuidad cambie muy bello para los averanos hasta va que es una mujer con la unha clean de verdad de tus pies yo me acuerdo una anécdota yo me acuerdo que dilen fue a la premier de barbie fue ahí hombre pobre dilen ella fue tan linda coquete y bonita y estaba incómoda con reconocido y yo me sentí tan mal que te puse muchos comentarios que estaba incómoda con todo el mundo porque yo vi que la gente fue empelucada aquí lo vestido y de todo y yo fui con una parte de un cortecito entonces tú estás más bella que toda la que estaban ahí como eso es cierto y el mundo te amo es reconocido muy bella una de las mejores vestidas que hay ayer en roa hay un que me vamos aquí a los probadores no me ente ay mira la niña azuta ay su mamá ay va llorar no cuando es verdad ya se ríe mucho no si llora tú agarra el coche le hace de que sí que sí que se muevan se ponte a la media cita eso de barbie no son de barbie son de shane ella de una marca de abrirle a esa niña nos vemos mi amor mira yo lo que voy a hacer que yo me voy a sentar aquí porque le estoy diciendo hace rato que carlos está llegando yo no estoy en lucha con nadie me voy a contar aquí mismo pásenme un vestido para derroparme estoy cansado de todo yo sé quién fue yo conozco esos labios ya tapón en el malecón pero yo no lo puedo creer este país se jodió este tapón y tapón o sea yo voy a tener que empezar a buscarme un trabajo que yo pueda hacer los tapones yo fuera millonario porque el tiempo que no sé yo estaba no señores sinceramente lo ya mira 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 hay doble yo estamos a un minuto bueno aquí viene en su presentación puedo si lo rompe que lo va a pagar bueno que no es ilimitado no de tanto amor pero y así que en punto como fue cuando hizo amor el número vamos pero rápido que si no al revés lo único es que estos pantalones tienen algo que me gusta venga a pasarte el micrófono cuando tú le das de luna al día siempre un 20 para hacerlo tiene puesto un bote hay que te atraer a todo el por ese que garabit a mi amor esos son pantalones de marca así que aprende que te quita que te quita que te quita que te quita que mira mira para allá mi amor viene carlos corazón este hombre de por dios jeremy muchas gracias así mismo como la sielva voy yo devuélvese ahora devuelves un poco devuelve un poco exacto así mismo de para atrás ahora devuélvase aquí aquí vamos vamos desmóndate vamos mira tenemos que subir un motoloite pero no ahora llegó carlos hay como un perro aquí buen día llegamos el mundo de 20 me gusta mucho lo que veo buenos días que están todo bien buenas como teni con flow teni con flow son originales de los de por ahí son copias ya saben mucho esto que son falsificados para que lo mío no me lo vea mucho tampoco no me lo mire y si digo la marca donde la compra no me lo vea mucho más entonces a mí no me puede chancear los míos son falsos yo creo yo le pedí por aliexpress el diablo no sé mucho lo que él dijo él dijo que yo soy una chisca chanciala wow y tú tienes posa yo soy casado wow pero qué suerte tiene mire y lo del camarógrafo mira que son reales que son reales no son reales no yo tendría que quitarte los bajos tú sabes por qué somos no no vamos vamos a mantener el ambiente jajajaja jajajaja para mantener todo bien aquí mira yo quiero un ay 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 taia que su amiga ya yo soy exclusivo no lo sé y si yo me lo jajajajaja mi gente muévanse que viene acá lo pidan que es lo que va a pedir mi hija que es lo que quiere va a querer va va a llevar que es lo que quiere no para quedarme con él pero pides rápido que pida rápido yo voy pidiendo los míos mientras tanto ¿y cómo se siente trabajar aquí? no le gusta la cámara amigos y esa corra son si son originales pero usted tiene una voz buena hable cómo se siente trabajo bien se siente bien le paga bien digan es que me contraté no me voy a quitar el trabajo y no se puede tener la gorra jajaja ella me puso la gorra ajena mi hermana que fue llévense 10 pares de tenis por yo soy lo que me quepa yo soy 6 búscame lo que sea pero tengo que grabarlo para youtube después de todo ese poquito esta vez voy a estar feliz de no subir vídeos que vean la copita china porque mi tarjeta no es para gastarse mi cuarto esos cuartos son para invertirse señores no gaten cuarto en disparate y quedándoles que tarjeta venite y que para que gaten a besos como tú me puedes explicar cómo hay una calle así de ancha a donde se permite en un carril parquear y entonces doble vía a un solo carril como esa vaina y se parquean de los dos lados mira la zarosa del bm allá delante a la derecha o sea como uno cruza por ahí de y quedó carro ay dios mío de país está jodido así no así no qué es lo que están haciendo la autoridad yo no entiendo yo veo mucho más carros y la misma organización que hace 30 años lo mismo y cuidado si peor ven acá espérate graba abajo porque dice life location ended a la porque ella me está tripeando son las cuatro y media son las cuatro y media y dice que terminó las 4 y 16 era aquí que yo estaba adónde en el colmado el colmado con el telete no me diga que fue en esa banca ay dios mío yo estaba jugando número con mi telete y se puede pagar un telete en la banca seguro de verdad que bendita vaina y siempre trampa lo que sea porque tú me apagas lo que yo no sé lo que tú me trajiste de miami eran falsas yo sabía que la verdad iba a salir yo sabía que la verdad iba a salir a la luz siempre porque tú dices no que tengo como un olor también y lo mío también cuánto cuesta el cuesta en cuanto se notan que fue en 2000 que no lo mío fue en 1900 hay calo base a forma de montar vamos a desmontar esto me estaba viendo a mí podía tienen lo que yo mío siempre ella me estaba ella se la pasa no sabes que la pasa viendo lo que yo me lo siento para que tuve la vida que tiene dile ya la pasa viendo lo que yo me voy por aquí a llamar a la época imagínate cuando voy llama de la maripa y mentel porque mujer más tramposa loco no puedo creerlo que viva que viva más mira con editor corta carlos muy buenas tardes gracias por llamar a seguro cómo le podemos ayudar este día tiene 80 mil menos por decir la payola y ahora ponme a dilen está bien toma toma de lo que yo está cerca porque tú te acerca porque tú te acerca usted está en la banca no no manda el location es sin trampa de la tarjeta si no me manda lo que yo en cinco minutos bloqueo la tarjeta ya mira lo dije a las 4 y 32 4 y 37 no tengo location bloqueo la tarjeta vamos vamos a ver lo que hacemos o mal ven búscame los tenis hito porfa 10 bonito pero bonito yo me siento bien por ti mira de corazón de verdad de verdad quítate me sostení pero reina todo agua que más y lo azulito y lo blanquito el payo monte hay vaina me hija ya yo monté al emis ya yo le monté a calla de calla viste así como dominante cállate hay una mentira eso tander quilombo con ella poco no salgamos juntas yo también y yo beso de tres porfa porfa según de lenta bien no involucró mal no dejó solo aquí caja caja de chileo mayas y un mayo free un boxing ese es déjame ver de quién es tuyo de mi marido eso solo me hay todos son 10 ella me lo va a comprar esa la tarjeta de carlos podemos comprarlo todo no yo voy a ver todo a ver cuál me me agrada y en caso de no no mijo no dejar todos los croquis y yo le pongo los dados están muy modernos y que ya compraré a tu inglés cosas me vete de abajo y yo mal que lo que tú tienes me estoy tranquila porque tú tenis que hay que seré mayor ni mi papá me había dicho mi amor y ella anda haciendo chiste con los traumas de ella nada más te digo una vaina si a las 4 y 37 en 5 minutos yo tengo tu location live a bloquear la tarjeta la bloqueo se acabó el vídeo vamos a ver si ellos son bacanos a ver quién es más bacano que nada más te digo una vaina si a las 4 y 37 en 5 minutos yo tengo tu location live te bloqueo la tarjeta la bloqueo se acabó el vídeo vamos vamos a esto vamos a ver vamos a ver déjame verlo de abajo espérate vayan hablando un poco por ahí porfa eh que tú eres yo soy 6 es muy chiquito eso en verdad si que soy tu eres dile eh 39 tú eres 9 8 9 yo soy 7 6 o 7 7 ok 7 busca el siempre beso o sea de los bajitos no porque tú manda buscar los 6 están de vaina un bailecito por eso a quien que te llama ok yo tengo que el tío mío dios guau está lo que soy el hotel y es verdad pero la pelcha está linda me gusta la linda más no te ponga de espaldas y leen por fácil siempre de frente tiene día es una pop y bailando es una que una pop y bailando ahora ahora sí que ahora po po bo 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 bah a acogemos los tablos que la tarjeta puede llamar tiene que mandar live eso trampa no si no fue que hablamos tú estás claro de mickey ajá tú estás claro de mickey mouse y te dicen de qué y quién tiene tal vaina y tú en vez de decir yo te dice yolanda que es eso y que lo que jeremy tengo seo porque como es primero porque uno tiene originales que fuertes lo único que tienen los originales es que ese es tu trabajo no el mío porque tiene el micrófono entonces vamos a ver si mary el número mira hay carlos llamando aquí vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos no salga para que no te vea dm yo soy una cosa a mí nadie me coge el teléfono ella me trancó fue no me llamó ayer no nos podemos ir no no podemos ir cobrano cobrano tuve esta caja y que ya yo hablé como o mal o mal mira o mal lo que tú tienes busca menos mí o mal los míos a mí no me importan ellos yo bueno por mí porque la salvación es individual buen día como diles llamando la ubicación ella no me ha mandado nada claro que sí yo te la mandé cuando y ahora yo te la mandé cuando te respondí y te mandé la nota de voz no ya y ahora me llama meriel me ahora sí todito cogen el teléfono uno me la ha mandado manda la amposa de verdad mira dónde me la mandó ella tiene dos vainas mira ahora que me la manda ahora me la mandamos vamos a ver la cotorra que ella dice pero mire ella me acaba mandando un location que está aquí doblando en huyo está jodido ya abro y ellos cruzaron nada más ahora que el location el de ahorita estaba dañado y yo me estaban mal 69 mil mal que tú no sabe de un micrófono otra si lo agarra él está llegando ya dale vámonos vámonos dan esa vaina así pero vamos 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 ay dios, cuando te van a hablar a la derecha, del lado derecho, de ese lado, entiendes, pam, después ustedes doblan. Ah, que difícil. Vamos, vamos. Me está tripeando ese location, ahora se fue para el otro esquino y yo acabo de hablar en un... Meriel. Y Meriel llamando, ahora llama. ¿Y dónde es? Dios mío. El location sigue por aquí, esa gente está escondida por aquí, ¿eh? ¿Será la marginal? ¿Tú has visto el carrito de delay? Yo no veo el carrito de delay por parte y el de Meriel, que el de Meriel tiene como una vaina de política y vaina guinda. ¿Dónde está ella? Pero espérate que me están tripeando. Ok, espérate, mire, mire, mire. ¿Este es el carro de delay? ¿Es por aquí? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Es por aquí. Ahí hay una banca deportiva, no es ahí. Aquí hay una banca de lotería, no es ahí. ¿Dónde están ellos? Llamo a delay, Maris Pimentel. Dejó el celular adentro del carro y se fueron. Ese fue el truco, ese fue el truco mil por ciento. Loco, qué tramposos son locos. Yo no lo puedo creer. ¿Y ahora cómo no cruza por ahí? Grábale la placa para que vean un delincuente más en un civil. Corran, vengan, corran, que llegó Carlos. Ese Carlos que está ahí, yo creo. Mírale ya la... Ay, lo van a ver. Él está ahí, él está ahí. Él está ahí, él está ahí, él está ahí. Él está al lado de tu carro. Enfócalo, Chiri, enfócalo, enfócalo. Mira, míralo ahí donde él está. Cuando él vaya a dar la... Porque esto es de una vía. No salga, que te van a ver. Siguió. Siguió derecho, siguió. ¡Ay! ¡Ay, un perro! ¡Corran ahora que él no nos va a ver, vengan! ¡Vengan! ¡Ay, Dios mío! ¡Juigan, juigan! ¡Escabullanse, escabullan! Tienen todo eso ahí, tienen todo eso. ¡Vayan montándose, co... ¡Ay, ay! ¡Vámonos, vámonos! No lo hay. Mira, mira el carro de Lenin, mira el carro de Lenin. Mírala ahí. Y ella con su desastre. Mira, mira, mira. Un desastre. Ya está dando reversión en medio de la avenida. La voy a agarrar. La voy... Yo nunca he estado tan cerca en un mismo video. ¡Ah! Mira, mira. Y él fue para doble en un que... No, pero una indecente. Es una indecente. Atención, dígese. Por favor, hagan algo con Lenin. Quítale la licencia. Háganle algo. Es una imprudente. Entonces aquí... ¿Cuál es el máximo de velocidad aquí? Creo que 45. Porque una vez... Tienen que aprenderse lo máximo de velocidad en todos los sitios, eh. Creo que 45. Yo ahí voy a 28. Está bien. Pero este carro... Yo voy a 28, pero este carro va a 10. ¡Ay, Dios! Papá Dios, líbrame de un sonata en el camino. Papá Dios, lo único que yo te pido... ¡Líbrame de un sonata en el camino, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío, papá Dios! Mira. Arosio trancó la calle en mi timita. Cruzó de Lenin y me quedé yo atrás. ¿Pero por qué que son así? Mira. ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Y tú no cabes. ¡En la m***a intercesión! ¡No te metas! ¡Es tan difícil! ¡Le maneja bien! Ya se me perdió de Lenin. Otra vez. Y ya pagó el location. ¿Qué hago ahora yo? Mano, parame a la derecha. Espera que me mande el location otra vez. Recordemos la regla otra vez. Ya cuando tengo un kilómetro me van a mandar location. Loco, yo estaba así de agarrada. Yo estaba así de agarrada. Con imprudencia, loco. Todo el mundo aquí manejando. Ya. Me van a quitar todos los cuartos. Ahora cuando estés en otro sitio me mandan un bendito location. No puede ser. No, qué difícil. Venite, mira. Carlos está casi llegando a donde estamos nosotros. ¿Cuándo tú quieres ir ahora? Para mi casa. Estúpida. Tú tienes una tarjeta con saco de cobalto. Ah. Por fin de semana nos vamos de vaina. A Punta Cana. Yo quiero alcohol. 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 Ay, yo apoyo un remillillo. Ven para la casa de la caña que se va. Ay, sí, verdad. Siempre vamos ahí. La casa de la caña. Vamos. Pero hay los que venden caña ahí. Jugo de caña. No, Emma. Vamos para... Dilen, pero dale. Rápido. ¿Qué tú estás haciendo? No, yo no entiendo. Ella va como durmiendo. Rápido. No. ¿Tú eres así de lenta? No. Ay. Bueno, mi gente. Nos vemos en la casa de la caña. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Dilen, baja el vidrio, Dilen. Dilen, bájalo. Bájalo, Dilen. Tenemos a Dilen aquí. Un garrillo. Bájalo, Dilen. Tú no sabes si nos pueden dar una vueltica. Ahorita nadie sabe quiénes somos nosotros. Asustado a ese con una p... Ahorita va a decir, saco una... Ay. Ay. Cuidado. Si yo me caso. Ay. ¿Pareces el que era pa'l video? Si yo digo un chiste lo laboral, ¿qué es? Un chiste laboral, claro. Igual que los besos. ¿Ey? ¡Súbame, súbame, 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 que se me va la pestaña! Ay. ¿Qué se te va? ¿Qué se te va? ¿Qué se te va? ¿Qué se te va? Se me va la pestaña. Ya se te fue amor porque te veo como calvo. Bueno, así como... ¡Oh! ¿Viste? No dijiste nada. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Ay, que calaya. Ay, paciencia, papá Dios. Ya nos manda el location. Ya ha pasado diez minutos yo aquí en intermitente al lado. Seger, Carlos está llamando. Buenas noches. No, siempre lo coge uno y chistoso que están hoy. Ustedes están de risita. ¡Hola, Carlito! Hola, Carlos. Está ganando una estufa. Hola, Carlos. ¿Por qué tú estás más de un kilómetro? Porque yo veo que tú manejas... Un kilómetro. Hay muchos tapones, muchas cosas. No hay tapones aquí. No hay tapones aquí. No hay tapones aquí. Habían tapones para allá arriba. No hay tapones aquí. Esta vez voy a defender por fin a los tapones. Mándame el location, tramposa. No hay ningún amé. Estás a más de un kilómetro. Manda el location, no sea tramposa. ¡Ay, Dios mío! ¡Póngale una multa, por favor! Esegúl, me, me, me. Walita, oye, si tú te viera... Hicieron un... Jajajaja. Hicieron un live action contigo, mira. Me, me. ¡Maaaaa! Ella dijo, hay una me-meeeee. ¡Mamá! ¡Cuidado! Guaaaw. Yo quiero Romo. Quiero Romo. Tú quieres romo Dame romo Yo quiero romo Yo quiero romo Ve, míralo ahí Dije que estaba a menos de un kilómetro A los 30 segundos de yo llamarla Ahí manda el location Lejísimo está ¿Dónde que está? Oye, ella está en Bellavita Oye Voy a poner Bellavita Amor, ¿verdad? Bellavita Toma, ahí Estamos ahí en 10 minutos Mira, esa tramposa 10 minutos, 6.2 kilómetros ¿Estás por Bellavita Amor? A 6 kilómetros, ¿estás, viejo? No me puse tan tramposo De verdad que no Nosotros tenemos un hambre De verdad, de pinga Estoy mala Y cuando yo tengo hambre Me quillo, me quillo Yo tengo hasta como la presión Se me está bajando Mira, Benito ¿Tú tenías hambre? Tengamos hambre ¿Qué es lo que tú conoces? Un sitio, rap ¿Pero vas a comer? Sí Vamos, porfa, ¿a dónde? Aquí, aquí ¿Me puedes dar, porfa? Un combo de 8 nuggets Con Sí, acompañado de puré de papa Dame, porfa Dos combos de 3 piezas Crispy Y dos aguas, porfa Gracias Tenemos que estar aquí Para cuando nos digan cuánto Genesí Dime Estamos en el show de Carlos Tú sabes que tú me dices Que es la dieta No puedo pasar hambre Pero aquí se acaban de parar En Kentucky Y yo estoy mareada Del hambre Estoy alucinando ya ¿Y qué venden hay? Pollo Frito Frito No, zancochado Es nubes Dile, dile Es un molito Eso es saludable Ay, mejor la chica La chica Eso no es saludable Ella está rompiendo mucho la dieta Ay, no como entonces, porfa Tenerte churrasco anoche con caseite del malo Ay, Dios No pide una ensalada de vaina ¿No venden aquí? Sí, pero pido lo que he pedido ya Que se llegue donde estoy Ay, Genesí Tú me estás llamando para que tu conciencia no se sienta tan mal ¿Verdad? Sí, un poco Ya, ya Genesí, gracias Usted va a comer lo que se le dijo que va a comer Ensalada Ya, mi amor Claro, así mismo Ok, gracias Gracias, Genesí, adiós Pique, me da un pico Una impotencia Decime a la palabra Lo que pasa es que tú estás a dieta todo Espérate ¿Cuánto hizo? Es que uno no mira a precio Porque ese uno con los cuartos mil ¿Cuánto hizo? Mil doscientos pesos Es gran cosa ¿De comida? Por nosotros, ching Es shumalaya, fulifuay, ching Linda, pásame el micrófono Que yo también tengo boca, ya Yo también hablo Yo sé lo que se siente Da mil doscientos pesos Y yo sé lo que se siente también ¿Qué se siente? Es como un desprendimiento Se está moviendo lo que he hecho ¿Por dónde está ella? ¿Qué es lo que dice? ¿Por dónde ella está? Centro médico, Richard ¿Dónde la creo? Un favor, pón eso en Waze Ok, ya lo pusiste ahí Ese es lo que he hecho Doce minutos Es tramposísima, loco Yo no sé qué es lo que ella me está haciendo Se aumentan los minutos Cada vez hay más tapones Esto está truqueado por todos los lamanes Aquí, para abrirte ese tapón Me voy por esta callecita Fua Yo creo que yo soy palama Bajo un minuto ya, Waze ¿Qué es lo que? Once minutos Voy allá, delay Voy allá Bueno, mi gente Hemos llegado a la casa de la ñaca ¿Cómo? A la casa de la caña Vamos, entra Camila, ¿qué te voy a sentar ahí, mija? Entra, ven ¿Qué es lo que tú tienes? Uno conmigo, quítame ese pollo De ahí Yo lo que quiero es morirme No, no Vengan, vengan Camila, las nueces son saludables ¿Mira? Coge un story Mira lo que ella está cogiendo Ella sabe por qué Que ella lo coge ¿Con qué es lo que lo vas a tapar? Con los dientes Tienes vino la fuerza Vino la fuerza Ella se va a caer Mira como los niños Dale, dale Dale, kitipo, kitipo, kitipo Muévanse a mi gente Pida lo que van a pedir Dios mío, padre Ven Mira, 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 mira ¿Cuál te gusta? Vamos a beber uno tuyo callado Carlos no te vota ¿Y a mí? Tampoco Tampoco Es ese ¿Cuál es el que te pone? ¿Cuál es? Vamos a pasar a la Jerem Para que no sepan que estamos hablando Toma Jerem Dale, dale Es que lo que es que con nosotras U, 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 u Ya estamos ready Para el fin de semana Ahora Y mentira Mientras la tuya son cervecitas Estamos en Romo caro pero fe En Romo En Romo pero fe Wow, qué olor Apoyo tú tienes Tú tienes Mira, me gusta el Barcelo ¿Cómo el qué? El qué? El que? El Barcelo ¿Dónde está? Vamos, vamos Miralo ahí Barcelo Várselo Várselo No, el más grande Ah, ya yo entiendo Por qué ellos Se dieron tan rápido ¿Tú sabes lo que hizo Dilley? Se fue robando un pedacito ahí ¿Tú estás viendo ahí? Se robó un pedacito Y se fue por esa intersección Ella no puede hacer eso Eso está para allá Y eso no había Pero es que es tramposa Por favor, dijese Hagan su trabajo Díjese Delane Maripimentel Atención Dilley Maripimentel Peligro el volante En la calle Señores Es claro eso Sugar Daddy Que mira Qué cosa más linda Italia Me encanta su reloj Con mucho respeto Me fascina su reloj Deme la mano Para que usted vea Que lindo se ve Dios mío Gracias papá Dios Eso es mi Sugar Daddy Tú no viste La mano Como me la dio Con un Rolex Penite le está vendiendo Amigo Aquí tenemos los mejores Ven Señores Vamos a llevarnos Tenemos champaña De este lado Amigo Que a mí me dijeron Ay es un patrón Ese rico Mira yo me llevé El 1800 de coco Porque el panita Me dijo Que todos Lo que tienen Un corazón Está participando En la promoción De San Valentín Ay me encanta ¿Qué tú me vas a regalar En San Valentín? Este tiene un pie 1800 de coco Gracias Este tiene un pie Entonces estoy participando Para el que más corre No Ese es de Barefoot También es rico Señores Espérese Y Carlos Ok ya es ready ¿Cuánto es con eso? Con todo eso Ahora sí me uso San Valentín Señores Voy a que 12.000 rápido Que viene Carlos Empezó a moverse El bendito location Mira esa vaina Yo siempre estoy Como tan silca Tan silca Ellos parecen Porque ellos estaban Como de este lado Ellos se ven que se metieron Ahí en el drive-thru Fue 100% Anótalo Eso está entre Benito Y Jerem Ah no Y Dilein Eso a Dilein A Dilein le encanta Una comodera en todos los videos Si es por ella Todo es de comida Le he tenido que frenar A ver a la comida Porque No Vamos a parar El tapón otra vez Ahora Tapón 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 Vamos 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 12.525 Ay dios mío Una quincena Exacto Exacto Como los cuartos no son míos A mí que me importa La factura A mí no me importa Eso no es problema mío Yo necesito Que de verdad Dilein De lo que tú ganes Me des por lo menos una cosita Me monte Me desmonte Un cuernito lo pone débil A él No me quiero imaginar Un cuernazo Mira Te pegaste un cuerno Te me echan vudú Fue Te echan vudú Te vendieron El tamalo El tamalo No mi gente Realmente Estoy mareado O sea Tengo como una Una piquiña En el Yo te lo arraco Están aquí En la casa De la calle ¿Dónde están? ¿Dónde están aquí? ¿Me paro el location? Loco De verdad Te están pasando Porque esta vez ya es trampa O sea Me están haciendo trampa Toda la vez Yo no voy a hacer más esta vaina ¿Tú no viste? Que siempre me hacen lo mismo Yo me voy a dejar de coger Más nunca Suelto esa tarjeta Yo pues de hecho Más nunca Más nunca Más nunca La Kiki La Kiki La Kiki Dariel Dariel El tiempo de ampicilina 500 Pero me gusta Mi pelota Ay mi amiga Tan bella Amor yo te vi Hemos motor ahorita Y Cállate que yo no cojo motor Ay perdón Ay 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 Y cao yo Dilo ahora Mira yo voy a aclarar esto Realmente yo Era novia de Jeremy Pero mi amiga Quiso continuar la relación Pero yo no me enojo No por eso realmente Cierrale 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 ¿Tú sabes qué? Eso debería ser con la de Dine Que se haga un día Yo con la de Dine Ay ustedes nunca se habían presentado No no sé quién era ¿Quién es ella? Ay quién es ella Porque me están preguntando por ella No sé Yo dije que Una tal poli Ay es la que habla con el Mario tuyo Yo te voy a decir la solución a tu problema ¿Qué problema? Tu problema es que tú me apagas la location Entonces a mí me sale como que tú no te estás moviendo Ustedes estaban en la casa de la caña Pues yo vi la location Y yo estoy aquí en la casa de la caña Y nota cuando chequeo No aparece tu location Porque ya tú estabas muy cerca Que pasamos por una antena fue Y se dañó Ajá pasamos por Ah pero hoy ha sido el día Hoy ha sido el día Se le ha ido a ustedes Todo se le ha ido Lo amé Lo que pasa es que Si tú te fijas en el universo Es satélite Continúa Porque se fue el cuento Ya hay el universo Carlos Carlos mira para atrás Mira para adelante Saca la lengua Hay cañao Lo grande que yo mire para atrás Me tripiado Yo lo voy a volver a llamar Porque yo no le conté a ella Cuál es la solución Tu carajito que está Ey Ey Dame Cógelo ahí Cógelo ahí Ay Lorette Ven cógelo Ay Cógelo ahí Camina de aquí para allá Ser Está de moda Es tendencia natural Con lo que yo tengo en la cabeza Tú vas a hacer por lo menos Dos vlogs No Ella tiene la mano Porque ella lo que me coge ¿Verdad? Ella tiene el celular en la mano Ella no me lo coge Oye Con el celular en la mano No me lo coge Qué bueno esto ¿Eh? Ya está el cuarto ajeno Qué bueno Escúrden Tomas Tu llamada será facturada Porque yo Como que soy yo el cobrador Yo soy cobrador A mí no me voy a coger el teléfono Está bien Está bien El más pendejo Me llaman el mape Comenten ahora El mape Yo soy el más pendejo El mape El mape Me van a decir a mí ahora ¿Quién está ahí Que me lo pueda coger? Jeremy Es más difícil que lo coja Que quien sea Buenas Jeremy ¿Por qué me trancaron? ¿Qué pasó con Jeremy? Ponme a D-Lane por favor Ay D-Lane D-Lane Espérate ¿Qué tú vas a hacer ahora D-Lane? ¿Ahora? ¿Por qué me ha trancado? ¿Arija? ¿Arija tú? ¿Esto es lo que vas a poner? Sí D-Lane por favor Madura Y respóndeme ¿Por qué me he trancado? Madura no es plata No para maludar Oye D-Lane Yo te dije que tengo Un problema Te dije el problema Y no me dejaste decirte la solución Ah ok ¿Cuál es la solución? No el problema Acuérdate que tú me has hecho trampa En toda la vaina ¿Verdad? La solución es A los 100.000 likes Vamos a hacer un video Tú dándome la tarjeta a mí Y yo me voy a gastar con tu tarjeta Un día entero Opino lo mismo Ay no eso no me gusta Ay sí que tú tienes cuarto De verdad Mi tarjeta me la clonaron Dámme la pelota Lo que te va a clonar a ti hoy Adiós Mándame location No está bien Carlos Bueno tú vas a irle Ahí si te va a gustar De verdad Deja que tú la veas En este lugar Te va a sustar la transacción Bye Déjame ver ¿Cuál yo puedo llevar a mi vendela? Que te aluce quién ¿Te va a poner una peluca? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Que me voy a poner rubia ¿Para hacerle competencia a Sobe? No ¿Para qué? Para ser rubia Como Ana Mondana Ya sabes Mi amor Y tú está como asustada Corriéndole la cámara Ay Ella le está corriendo la cámara Sí Parece que vino a trabajar con ella Estoy cogiendo lo suyo Que Carlos viene por ahí Tan rápido No porque es de dos colores ¿Qué es lo que tiene? Yo tengo No, no, tranquilo No sé ni para qué me lo mandó Según la realidad No me lo tienen que mandar Ok, yo voy para Miselio Fancy O sea, ellos vinieron de aquí De comprar romo Hay un bala Me vemos a romo ¿Y Meriel no anda con ellos? Eso está raro Muy raro Qué bella Qué bella Suéltate el pelo Suéltatelo Suéltatelo Para que canten Tiene que pegarse Para que el aire Le haga como que Sí, 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 sí Fuimos con Dios delante Míralo ahí Estamos de camino Seis minutos Estamos en el location de Dilley Vamos Que la búa agarrá Ya está el gente mía Ya Zap Eche mano Y está Dora la exploradora Benito A ver, a mí me gusta Como te quedes rubio Ay, sí, Jero Sí, sí, sí Ya te dejo también Pero Ustedes me encontraron Aquí en el salón Yo puedo como Yo puedo llevar Me besó No, porque dicen Que somos hermanas Y las hermanas Que se besan Son las mejores compañías Como te gustan Las rebutan Ella se lo puso por ti Mira Tres, dos, uno Mira Rubia la palma Ay, pero el palma Sabe dónde estamos Dilley Vámano Ay, besito Pero yo estoy más rubia Que tú, entonces Yo le gustó más Yo estoy más rubia Que tú, entonces Yo le gustó más Yo creo que sí ¿Cuánto es Todas estas, porfa? Mi familia Que yo comen De ahí, por favor Ay, no, ese de caldo Estas dos rubias Te cuestan Tres, trescientos dólares Eh, guau Cóbrate de ahí, por favor Y no, no diga precio Bueno Bueno, sí Porque es que la tarjeta No es de nosotros Cuando el hombre trabaja Mira, Dios dijo Que la mujer vino De la costilla del hombre Para vivir de ahí ¿Verdad que sí? Exacto Si no había sido un pie Son otros 500 Fueros de una costilla Una costilla Entonces está bien Eso lo dijo el chilófoco ¿El qué? El chilófoco No sé si fue lo loco Mira qué lindo se vea Mira su falta de respeto conmigo Vi que no Y me tiró una puña Pero no tuvo valor Y la borrate Yo siento que me estoy desapareciendo Y sepan que aquí venimos todo tipo de público Esto no tiene problemas con nadie Así que la que tenemos problemas con Con la vida Vámonos 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 Llegó Carlos Llegó Carlos Y ya lo he encarnado todavía Ey, pero te ves chopa, ¿por qué no vas con la gorra? Es que yo vi para las 42 esa noche Okidoki, estamos llegando, estamos llegando Míralo ahí, estamos llegando, estamos llegando Estamos llegando, doblo ahí Y le echo mano, ya sí, ya sí Papá Dios, cuídame de un Sonata Aún a mí, por favor papá Dios Cuídame de un Sonata a un a mí que se me mete en él Mira ese, ese motorito acaba de venir De la acera, de donde están los Peatones, él viene por ahí Loco Un terremoto, una vaina El que está haciéndolo mal Ay, ay, se me cae No, hola, corre Camila Mira, ella lleva su peluca en la mano Y Jeremy se quedó, Jeremy se quedó la otra rubia Ay, mira la rubia Mira, rubia Se dile en que vaya, se dile en que vaya Por fin estoy cerca, le voy a echar mano Ahí estoy viendo la velocidad, está pasando la velocidad Posaza, mira, graba la, graba la Que está cogida, está cogida, está cogida Mira, mira, ella se mete Eso no es un carril ni siquiera, viejo Es que se trampa, loco O sea, díjese, miren, miren, miren Díjese, como ella se mete por donde no hay un carril Llama a Dilein Maripi Lo primero que dijimos es que tienen que ser Obligatoriamente Respectadas las leyes de tránsito En este show hacemos la vaina como debe ser Mira, mira, mira como va Como una delincuente Del carril derecho, dobló pa' la izquierda La vi ahí, del carril derecho pa' la izquierda No, es que con trampa, loco O sea, me van a desbancar Comenten debajo Trampa de Dilein por todos lados Mira, allá donde va, lejísimo, claro Banco Durán, buenas tardes Ningún buenas tardes Lo primero que dijimos en este show Es que nosotros no podemos violar la llave de tránsito Tú te haces un carril que no existe Doblas a la izquierda desde el carril derecho Eso es lo que tú quieres Que aprenda el pueblo dominicano ¿Qué tú haces persiguiéndome? Esa es otra regla Tú no me puedes perseguir Eso es acoso ¿En qué estamos jugando? Acoso este Tú sabes quién es que te acoso a ti A mí no me gusta este juego ¿Eso fue Dilein? No, a ti para que vuelva Ella cogió pa' la izquierda o pa' la derecha Ahora ha sido un bobo Porque ella estaba en el carril izquierdo Lo normal es que ella cogió pa' el lado izquierdo ¿Verdad? Pero con Dilein no se sabe Porque ahorita cogió el carril derecho Dobló a la izquierda Yo voy a doblar a la izquierda Pensando que ella lo hizo bien esta vez Ay, Dios mío Yo nomás quiero ¿Qué se siente? Ser la rubia más deseada del planeta Ah, te pregunto yo Bueno, se siente bien Pero yo soy mezcla Son importe porque la negra A pesar de ser No estamos hablando de mi color Porque yo sé que somos la pareja Estamos hablando de que se siente Ser la rubia más codiciada del planeta Y eres tú Esa que haces el over thinking Yo no sé nada Ay, you are daddy ¿Te gustan sugar? Eh, claro Porque eso es lo que le da dando grip Y se murieron Me dejantó Eso decía yo, mi amor Hasta que conocí uno que me morí primero que él Mira que él me ama ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira ¿Qué pasó? Una paradita técnica aquí por el colmador No se puede Ay, mire ese tigre Dios mío Qué hombre No había de otra que comprar Pero ya ella me tiene que mandar el location Yo ya debaté una hora Tú veras La voy a llamar Wow, mire ese hombre tiene su cuarto Ay, no tiene un beso Si eres perro ven No Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me dejaron el micrófono Que lo grabe Pero necesitamos que no dé dinero para grabarlo No, por ahí Yo tengo que parar de acá ¿Eh? Ay No, corre Ay, dílain Ay, dílain Ay, dílain Espérate Ay, sí Ay, dílain Espérate, espérate Sube el vidrio Dílain Suba el vidrio Fuera de las horas Si estamos asustados Ay, súbelo Dílain Ay, no, está seguiendo atrás Ay, sí, dílain Ay, no, está seguiendo atrás Ay, está cerquita de nosotros Ay, señores Ay, mi madre Ay, Dios reprenda Señores Un carro Me está cayendo atrás En plena grabación Mire, mire Este carro Estamos asustados De verdad O sea Es un abuso Y le digo a Jeremy Que le iba a dar cinco Pop, pop, pop Para el atacamento Ay, dílain Ay, dílain Ay, dílain Ay, dílain Estamos asustados Ay, mi madre Ay, dílain Se nos persigue Vamos Señores Como hay gente Ay, cuidado Si te chocan A ti, dílain Camila Manda el location Ay, dílain Carlos 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 No, señores Dejen su relajo Carlos ¿Qué pasó? Te lo juro Por mi abuelo Que es lo más sagrado Ofreció cinco horas de cambio Y fuera de relajo Y mira Ahora mismo Nos pagamos una bomba Para más seguridad Te lo juro Por mi abuelo ¿Pero quién le ofreció? ¿Qué autodilicieron A esa persona? ¡Caliado! A nosotros El hombre A Jeremy Y a nosotros No, me está bombando Ajá A mí nunca le hemos ofrecido Autodilicieron ¿Qué? ¿Está bien? ¿Mírenme? ¿Qué te corres todo ahorita? Bueno, grabalo ¿Qué ustedes le hicieron? No te vayas 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 Camila, mándame el location Está bien Está bien Está bien ¿Y quién es eso? ¿Ven a entrar, mi amor? Para el destacamento ¿Y dónde está el destacamento? Ay, él nos ofreció Ahorita él no se va A que nosotros Entra, entra, entra Entra ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! Estamos movidos de cara De un tipo Nos amenazó Condanos sin c***** Entra Entra Que ahí no hay nadie Entra Ya, entra Entra, vine Ven, ven, ven Ay, se devolvió Ese minicúper Nos ofreció 5 t***** Sí, lo estamos grabando Mira, nos ofreció 5 t***** Es de verdad Espérate Que tenga valor Y que entre 5 t***** Si tenemos todo grabado Mira, no se peguen De ahí No se peguen 5 t***** ¿Por qué? 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 Mi gente Eso se puso fuerte No grabe, no grabe, no grabe No voy a tiempo para llegar el destacamento Mira, ese abusador Venimos para acá Para el destacamento del mirador Porque el tipo No engañó Y engañó a la policía aquí ¿Qué está pasando, señores? Tiempo, ya tú no relajo A mí no me importa Lo de mi tarea Dile, ¿en qué está pasando? Ya, que Vinimos para el destacamento del mirador Porque el tigre no ofreció a nosotros El tipo no cayó aquí Para atrás Y la policía Lo paró Y el tigre engañó A la policía Y nada Estaban hablando con él ahora Hablando con alguien Que encañó Ese tigre tiene que ir preso De inmediato Es que él no se quería bajar del carro Y le estaban diciendo Mano arriba El tigre negado Porque él dijo Que él tiene cáncer Y no le importa ¿Y qué ustedes hicieron Para que esa persona reaccione así? Nada De la nada es imposible A mí Yo tengo 32 años Espérate, espérate Vamos a moverme Lo están grabando Sí, sí, sí Está todo grabado Ahora la policía nos pidió Que no grabáramos Pero está todo grabado Cuando él se nos acercó Y todo No, graba en el condillo No, graba en el condillo La única arma Con 13 abusadores Grabarlo Y yo voy para allá Y tú sabes que yo soy un león Que me ponga la A mi madre Que nos vamos a ir los dos juntos hoy Que grave ahora Pero aunque la policía diga que no Es el derecho de usted de grabar Graben Graben a la clara Es una orden Dile a Chiri Graben Graben a la clara Es una orden mía Dile Esa es su única Lo dije ya Esa es su única Tiene derecho de grabar Graben Y yo estoy ahí en 7 minutos Mándame el location de verdad No live location Si acabó el relajo Dale Tú verás ahora Pero ven acá Y la gente cree que ¿Qué es lo que está pasando? Además, espérate Yo tengo que ver la parte también de él Del tipo de Porque no es verdad Que sin hacerle nada La gente va a reaccionar de esa manera Mi tipo está tanquillado Que le está ofreciendo Una gente por algo En 7 minutos Estamos ahí Averiguamos Estábamos grabando normal Con los vidrios abajo Haciendo coro con la gente Y él llega Y se para al lado Dijimos Bueno, una gente fanática del show Él estaba Estábamos con el vidrio abajo Verdad, estamos hablando Y él estaba parado En una acera Y el novio, exacto No hablamos ni siquiera con él Ni lo miramos Entonces, él no está mirando así Y cuando hicimos así Y que ese tigre tiene la cara Como un tirapop Exacto No, eso fue el chino No se oye en la cámara Ni siquiera Y cuando yo volteo Que lo veo Ya yo lo veo acelerando A parte de nosotros Y nos podría ir al lado Tú sabes lo que Con gente así como tú Yo soy un hombre operado de cáncer Con gente así como tú Que se burla de la gente Y yo me quedé así como Uno agarra y le he dado Cinco popos No Él tenía la cabeza afuera Pero él estaba Era en el video Haciendo así como saludando Una peluca Saludando a la gente de la calle A todo el mundo Yo tenía una peluquita puesta Carlos, cuando ese tipo se me para Yo pensaba que él era fanático ¿Quién es ese tipo? No sé ¿Cómo lo dejaron y la policía aquí? Ah, no sé Porque que no estaba al modo La policía le sobo Yo al Ofreciendo No, no tenía No tenía Cuando él llegamos al destacamento Él Y cuando él vio que era el destacamento Dobló Y entonces le metió a una policía adelante Porque nosotros le dijimos Nos salimos del carro Le dijimos Mira ese tipo nos ofreció Y le suban toda la p*** Él no quería salirse del carro Ni nada Que no me importa Que si yo que la policía Suba la mano Suba la mano Una gente que le falte el respeto A la policía así Que no me importa La policía que lo está tratando de apresar Y lo dejan ir O sea ¿En qué p***o pa' ir Lo dejan ir Una gente así Yo no tengo grabado ¿Echo p***o en la calle? Yo no tengo grabado, Carlos Lo que pasa es que el hombre Se ve que es enfermo Cuando viene a ver Es enfermo Lo trancas en un psiquiátrico Eso es verdad, señores No puede andar en la calle Ay, ¿por qué es enfermo? Están y p***o Están llegándose Metiéndose en vía contra Era asustado Para llevarlo al terreno El policía lo que mete preso Un psiquiatra viene y dice Está enfermo Y lo mete en el psiquiátrico Policía, usted mientras tanto Es preso que va Es preso No querían salir de ahí Pensando que él no iba a caer atrás Pero gracias a Dios Parece que él se asustó Y se fue No, pero Tú sabes cómo estaban La policía de Lindo No, ese tigre Es lo que está Mira lo que tenía Con más razón Está p***o haciendo peligro Tranquilo Tranquilo Es su trabajo Sinceramente Me acabó la paciencia hoy Y esto va para mi editores Se va a subir al tipo Yo me imagino que está grabado Se va a subir al tipo Yo me voy a Voy a asegurarme de esa vaina Y la policía nacional De este país Ustedes son unos mamitas Y me disculpan Con todo el respeto A las autoridades Son unos mamitas Si dejaron ir a una persona Fue que Él dijo Le sobraron Le dijeron Mano arriba Mano arriba Él no se quería salir Entonces pensábamos Que él estaba armado Porque la policía Le sobraron F***o sin c***o a ustedes Pero después Lo único Espérate Una persona Que te está acosando Y ofreciéndote 5 t***o Obligatoriamente Por lo menos un día Para averiguar en el caso Usted lo tiene que trancar Y me excusa Para averiguar Por lo menos un día Cómo es que dejan salir a un loco así Y si él agarra con un detornillador Un detornillador TAN Un detornillador Entonces Vamos a dejar relajo Me da la tarjeta Y se acabó el video aquí Nada más digo una vaina A las autoridades Pónganse la pila Porque tenemos años Quejándonos de esa vaina Aquí tenemos mucho tiempo Que no se hace Nada para arreglar la policía Reforma y reforma y reforma Y son los mismos tigres Haciendo lo mismo Un disparate Miren ese video Y dejen su like